Este es el Honor X6S, una propuesta realmente diferente, segmentada justamente para la gama de entrada y le doy les cuento lo más importante. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, contaremos con una línea bastante bonita, muy llamativa, muy plana. Esta sensación que tenemos en la parte de atrás mate le da una apariencia totalmente diferente y realmente resalta dentro de lo que encontramos en el segmento. Este color es la versión plata titanium, que es como un degradado de morados que se ve increíble, no me dejarán mentir. Realmente es una propuesta bastante llamativa y que destaca dentro de lo que ya encontramos. Contaremos con unas dimensiones de 163.66 x 75.13 x 8.68 mm y un peso de 194 gramos. Como pueden ver, estamos ante una propuesta muy liviana. Dentro de lo más sobresaliente del diseño en la parte lateral derecha, encontramos el sensor de huellas. Es muy rápido, preciso y realmente no tuve ningún problema con este apartado. Por la pantalla encontraremos un panel LCD de 6.5 pulgadas con una resolución HD+. Es una pantalla aceptable, por supuesto no destaca ni mucho menos, realmente los colores serán un poco opacos y en general creo que por el segmento es aceptable. Pero bueno, el equipo sí es muy bonito y todo, sin embargo no es lo más importante, así que es momento de hablar del corazón del equipo la parte interna, donde encontraremos un procesador MediaTek Helio G25 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia más que aceptable para redes sociales y aplicaciones de uso general. Esto sí, para juegos el rendimiento estará limitado a los FPS, a los gráficos y al tipo de juego que tengamos, ya que sí presentará algunos bugs, algunos tirones, pero obviamente no se le puede exigir mucho por el precio y el segmento en el que nos encontramos. Así que sí, este teléfono vas a poderlo ocupar en diferentes situaciones. Eso sí, no te esperes el mayor rendimiento o una experiencia súper fluida. Por el software podemos encontrar Magic UI 6.1 basado en Android 12. Como saben, esta capa de personalización de Honor nos gusta muchísimo, es muy fluida, es bastante completa y tiene todos los servicios sin ninguna restricción de Google. Hablemos ahora de la batería, donde encontraremos 5000 mil amperios con carga de 10 watts. Evidentemente la batería va a ser muy buena, sin ningún problema te puede llegar a durar dos días dependiendo del uso que le des, pero eso sí, donde estaremos limitados será sin duda alguna en sus tiempos de carga, ya que como pueden escuchar no tendremos carga rápida. Es momento de hablar de sus cámaras, donde tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, segundo lente de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad, tercer lente de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro y finalmente cámara frontal de 5 megapíxeles con una apertura 2.2. Como pueden ver los resultados serán entre comillas aceptables para redes sociales, en ambientes de buena luz no vas a tener ningún problema, la verdad es que es una cámara muy sencilla, los diferentes lentes cumplen, pero obviamente no te esperes grandes resultados fotográficos ni mucho menos, pero bueno el teléfono no está pensado para ser una opción fotográfica, sin embargo sí que te puede sacar de algún apuro. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que justamente esta versión que estoy probando tendrá un costo de nada más y nada menos que de 5 mil 189 pesos mexicanos y la versión x6 que realmente es lo mismo, únicamente cambia la configuración de almacenamiento de 64 gigabytes, tendrá un costo de 4 mil 499 pesos mexicanos. Como pueden ver este teléfono es muy básico, creo que por el precio también está bien realmente por todas estas características que tiene, sobre todo el diseño me parece una buena opción a considerar. Eso sí, si quieres algo más potente te recomiendo que te vayas por la versión x8 o x9 o ya en su defecto, en su más reciente lanzamiento, el honor 70 que la verdad está increíble, lo recomiendo muchísimo, pero bueno déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas, lo comprarías, ya lo tienes, todo todo déjamelo aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.